Hey, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Dice, dice No hay límite entre tú y yo Yo no olvidé lo que pasó Ella era fiel, ya se cansó Qué mundo cruel lo reemplazó Dile que tú no tienes dueño, que eres libre Que eres libre Sabe bien que la vida es una y se la vive Se la vive No hay límite entre tú y yo Yo no olvidé lo que pasó Ella era fiel, pero ya se cansó Qué mundo cruel lo reemplazó Agarra el like en la suelta La molilla está disuelta Dice que nunca la pescan Yo que tengo el bote cerca Qué vamos a hacer, amanecer encima del mar Se haciéndole hacer Ella es adicta al sex Baby, dime Qué vamos a hacer, amanecer encima del mar Se haciéndole hacer Ella es adicta al sex Baby, dime Qué vamos a hacer, amanecer encima del mar Se haciéndole hacer Tú eres adicta al sex Vuelve a hacer, amanecer encima del mar Oh, no, 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 no hay límite entre tú y yo Yo no olvidé lo que pasó Ella era fiel, ya se cansó Qué mundo cruel lo reemplazó Ella es adicta al sex Ella es adicta al sex Ella es adicta al sex